hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí en el vídeo de hoy vamos a hacer una review de una paleta y vamos a hacer un tipo de lunalíes y todo este tipo de cosas que hago cuando tengo paletas nuevas de sombras ok no voy a entrar en mucho detalle sobre la intro porque siempre es lo mismo la review de hoy es otra paleta de root cosmetics que es esta de aquí y se llama mere fantasía o algo así mer fantasía algo no estoy segura cómo se dice es una paleta de 35 sombras los colores vienen por la parte de atrás y se abre como vertical como si fuera como si fuera un cómic así y es esta de aquí aquí trae como si fuera un índice y toda la cosa todo el diseño es como si fuera un cómic aquí se book 8 entonces quiero suponerme que está una colección de varios tipos de sombras yo vi ayer tres libros diferentes o tres paletas diferentes pero déjenme les confirmo cuántas hay ok pues a lo que veo son ocho libros justamente entonces yo tengo el número 8 les voy a poner por aquí las fotos de los otros 7 esta paleta yo la compré en la guadalupana cosmetics en el centro montorrey en la calle garibaldi como siempre les voy a dejar en la cajita descripciones los datos de la guadalupana cosmetics su página de facebook su dirección para que vayan a verlos y pues bueno si van y compran algo así algo de lo que ha salido en mis vídeos no olviden mencionar lo que lo vieron aquí la neta no sé qué onda con los swatches oigan son 35 sombras son un chorro a lo mejor solo se los voy a poner en cámara rápida para que los puedan ver no sé ahorita vemos para poderlo hacer todo y hacerlo rápido pero pues si son muchísimas entonces vamos a hacer swatches rapidito vamos a ver qué onda y después quiero hacer un look la neta la neta por las sombras que compré esta paleta en especial son estas como agua turquesa está aquí está arriba estas moradas están súper lindas también entonces son colores que no tengo o al menos no recuerdo tener en alguna paleta este fucha aquí también está precioso entonces la neta quisiera hacer hoy un look como agua porque son los colores como que más me interesan entonces voy a hacer swatches hacemos un look les doy comentarios finales y pues bueno si está buena esperemos seguirla viendo porque la neta los colores están súper lindos esta paleta me costó perdí el ticket oigan según yo lo tenía guardado y no está me costó alrededor de 290 pesos la neta no me acuerdo exactamente pero no fueron más de 300 pesos es lo único que les puedo decir son 35 sombras son cruelty free y dice que son libres de parabenos y tenemos les voy a decir cuántas mates tenemos 1 2 3 4 5 11 11 y media mate porque esta de aquí está como más mate que metálica tiene como glitter citó 11 y medio y metálicas personas que sobran 9 20 21 y medio me faltó me faltaron unas no 23 y medio si me han faltado 11 y medio mates 23 y medio este metálicas entonces tenemos unas por ejemplo como está aquí de arriba y como está aquí que al parecer son como medio iridescentes traen ahí unos gritos citos y otro color entonces bueno para no prolongar más esto vamos a hacer los swatches lo vamos a poner en cámara rápida y ahorita regreso antes de empezar con los swatches porque me había parado y todo voy a hacer así las líneas o sea va a ser de 55 híjole son un chorro voy a hacer siete fases no sé cómo llamarle para hacerlos de 55 así horizontalmente ok vamos a ver y y y y y y y y Gracias por ver el video. Ok, estos son los 35 swatches. Oigan, la neta, qué bonitos colores. Tienen una pigmentación muy buena, incluso los mates, ya saben que los mates a lo mejor no swatchean tan bonito como los metálicos, pero la neta se me hicieron que swatchearon muy bien todos. Obviamente ya me habían llamado la atención estos tonos bonitos de aquí, pero ya cuando me lo puse en el brazo dije, esto lo tengo que usar en mis ojos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un look de ojos. Voy a estar utilizando yo creo que estos aquas más o menos. Entonces, te van a seguir viendo esta paleta de sombras en mi canal porque está muy bonito. Aparte, algo que a mí me gusta en lo personal porque soy súper floja, entonces me da mucha flojera estar de paleta en paleta de sombras, es que si tenemos tonos de transición como este, el cafecito, un cafecito más oscuro, negro para dar intensidad, un color un poquito más ladrillo. Pero sí tenemos looks para no tener que hacer, o sea, literalmente de que o todo de un color o tener que estar cambiando entre paleta y paleta y paleta de sombras para poder hacer un look. Este tipo de paletas de sombras son las que me gustan a mí, que tienen suficientes colores vibrantes, que también tienen colores a lo mejor para hacer transiciones, para hacer algo un poquito más neutro. Y en mi caso, como yo trabajo en maquillista, esto es algo que me puedo llevar con mis clientas. Yo prefiero tener tres o cuatro paletas así grandotas a tener diez chiquitas. Entonces, los voy a acercar un poquito y vamos a hacer un look. Y bueno, hasta ahorita, so far so good. La última paletita de Root Cosmetics que probé me encantó y a pesar de que está pequeñita me la llevo con mis clientas porque tiene colores muy lindos y tiene muy buena pigmentación. Espero que esta no sea la excepción. Gracias. Ok, la neta, so far so good. Tienen muy buena pigmentación, se difuminan súper bien y los metálicos están preciosos. Voy a terminar este ojo fuera de cámara. También voy a aplicar un delineador, pestañas para agilizar un poquito el proceso. Y si llego a hacer algo diferente, ahorita actualizo el proceso. Pero quisiera no tardarme tanto en el look. Entonces, ahorita regreso. Ok, ya regresé. Pues miren, la neta, no hice nada más que tomé una brochita plana. Traté de dar como un poquito más de definición en la primera parte de mi ojo, que es lo metálico. Hice un delineado con Bisú Plumín delineador en el tono negro y apliqué pestañas de Lashes Mink en el modelo Marilyn. Y es todo lo que he hecho hasta ahorita. Lo que sí es que voy a dar un pop de luz en mi parte del lagrimal. Los voy a acercar un poquito más. Esperando no arruinar el look, voy a tomar este rosita que está como iridescente. En el lagrimal. Creo que no lo arruiné, ¿verdad? Y otra cosa que quiero hacer es que quiero poner una sombra metálica en mi línea de agua. Si se arruina, pues si quise, se lo puedo borrar. Yo creo que voy a poner este morado más morado en mi línea de agua. Cuando hagan esto tengan cuidado porque la sombra no va dentro del ojo, entonces les puede arder. Si tienen los ojos muy sensibles les puede causar alguna irritación, entonces tengan mucho cuidado. Voy a maquillar labios y regreso para comentarios finales. Ok, comentarios finales. Para empezar, creo que es muy parecido el color o los colores que utilicé al look donde hice mi primer review de Root Cosmetics. Pero no sé acerca de sus como aquas y ese tipo de tonos que están muy bonitos, me llaman mucho la atención. Aparte de que el aqua es mi color favorito, como que se ve cute. Miren, la neta está súper padre, el precio es muy bueno, cuesta menos de $300 pesos, creo que eran $290 o $295 o algo por el estilo. Son 35 sombras, todas están muy buenas en cuanto a pigmentación y consistencia. No están para nada polvosas, no hubo como aquí en la paletita como fall off, fall out, nunca sé cómo se dice. Tampoco lo tuve en mi rostro, apliqué la sombra metálica con mi dedito y pigmentó súper bien. Después quise dar un poquito más de... como... ser un poquito más precisa. Y la apliqué con una brochita sin humedecer, pigmentó súper bien, las mates súper bien, los cafecitos de abajo, perfecto. El que puse adentro de mi línea de agua, perfecto, la neta. Yo creo que es muy buena marca, la verdad que nunca la había utilizado, pero una vez que utilicé la chiquita, la de Screwdriver, dije, bueno, quiero seguir probando más variedad de sus productos y ahora que fui a la Guadalupana Cosmetics, me presentaron esta. Y la neta, o sea, sí, sí la súper recomiendo. La verdad, son muchos colores que traes aquí, entonces si quieres practicar con diferentes tonalidades, aquí las tienes. Tenemos tonos de transición, tenemos tonos para dar luz, tenemos tonos vibrantes, está muy versátil, la neta a mí me gustó mucho. El diseño pues está cute, o sea, no me dejé llevar tanto así como que, ay, el empaque está súper bonito. No, la verdad, lo que más me interesó fueron los colores, cierra con imán, es de cartoncito, o sea, es un empaque muy estándar. El diseño pues está cute, pero no fue lo que más me llamó la atención, sino los tonos. La verdad, la verdad, me encantó esta paleta. Del 1 al 10 yo le voy a dar un 10, como la pasada, el precio se me hace bien, no se me hace como mega exagerado. A lo mejor hay paletas un poquito más económicas, a lo mejor 150 pesos o algo por el estilo, pero pues son menos sombras o están como polvositas y esta la verdad no tiene nada de eso. En fin, si van a la Guadalupana Cosmetics a comprar X producto o si van específicamente a buscar un producto como estos, de los cuales yo les estoy hablando, no olviden mencionar que lo vieron en mi canal. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!